Sinesio de Cirene. Himno primero. Venga, alma mía, aplicándote a los himnos sacros, aquieta los aguijones nacidos de la materia y refuerza los vigorosos empujes de la inteligencia. Al rey de los dioses trenzamos una corona, sacrificio incruento, divaciones de versos. A ti en el mar, a ti sobre las islas, a ti en los continentes, en las ciudades y en las ásperas montañas, y por nuestras famosas planicies. Cuando detengo las dos plantas de mis pies, a ti, bienaventurado, te canto, creador del universo. A ti, Señor, la noche me lleva a cantarte. A ti de día, a ti al alba, a ti al atardecer, te elevo mis himnos. Lo saben los rayos de los blanquecinos astros, las revoluciones de la luna, y bien lo sabe el sol, soberano de los puros astros, en las almas justas, santo custodio. Hacia tus moradas, hacia tu seno alzo, fugitiva de la materia envolvente, mi ara ligera, gozoso de haber llegado a tus umbrales. Ahora, hasta los sagrados recintos de tus solemnes misterios, he llegado suplicante. Ahora, hasta la cumbre de estas famosas montañas, he llegado suplicante. Ahora, al gran valle de la desértica Libia, he llegado, estribación meridional, en ningún impío soplo profana. Mi marca la huella de los hombres, presos de las cuitas de la ciudad. Es aquí donde, a ti mi alma, pura de pasiones, libre de deseos, ajena a fatigas, lamentos, iras y discordias, rechazando todo cuanto nutra su ruina, con lengua pura y piadosa conciencia, te rendirá el himno debido. Callen el éter y la tierra, deténgase el mar, deténgase el aire. Cese en las ráfagas de los impetuosos vientos. Cese la violencia de las rugientes olas, el curso de los ríos, los pedregosos manantiales. Manténganse en silencio en los confines del universo, durante este sacrificio de himnos sagrados. Hundase en la tierra el reptar de la serpiente. Hundase en la tierra también la serpiente alada. Demonio de la materia, nube del alma, que se complace con espectros, que contra nuestras plegarias azuza sus canes. Tú, Padre, tú, bienaventurado, tú a esos perros devoradores de almas, apártalos de mi alma, de mi plegaria, de mi vida, de mis obras. Que esta alivación de nuestras entrañas agrade a tus venerables ministros, expertos barqueros de himnos sagrados. Ya me dirijo a la línea de partida de los versos santos, ya resuena una voz en mi mente. Bienaventurado, apiádate de mí, Padre, apiádate de mí, transgrediendo el orden del universo, transgrediendo mi condición, puse mi mano en lo que es tuyo. ¿De quién será ese ojo penetrante, de quién ese ojo poderoso, que aún ofuscado por el embate de tus relámpagos, no se entornará? Mirar fijo a tus radiantes antorchas no es lícito ni siquiera a los dioses. La inteligencia, al caer desde tu atalaya, se complace en lo que está cerca de ti, ansiosa de alcanzar lo inalcanzable, de ver el resplandor que destella en el insondable abismo. Tras descender de lo inaccesible, en la forma primordial, clava el dardo de su mirada. De ahí tomó para tus himnos flores de luz, y dio fin a su incierto ataque, devolviéndote lo tuyo. Pues, ¿qué no es tuyo, Señor, Padre de todos los padres, Padre de ti mismo, protopadre sin padre, hijo de ti mismo, uno anterior a la unidad, semilla de los seres, centro de todo, intelecto original sin esencia, raíz de los mundos primigenios, luz toda refulgente, sabia infalibilidad? Fuente de sabiduría, intelecto velado por sus propios rayos, ojo de ti mismo, dominador de la tormenta, creador de la eternidad, con vida eterna, más allá de los dioses, más allá de los intelectos, pero gobernador de unos y otros, intelecto creador de no intelectual, canal sustentador de los dioses, creador del espíritu, y alimento de las almas, fuente de las fuentes, principio de los principios, raíz de las raíces. Eres la unidad de las unidades, el número de los números, la unidad y el número, el intelecto y el intelectual, y lo inteligible y lo anterior a lo inteligible, el uno y el todo, el uno a través del todo, el uno anterior al todo, la semilla del todo, la raíz y el retoño, la naturaleza en los intelectuales, femenino y masculino. Una y otra vez lo dice el intelecto, iniciado en tus misterios, mientras danza en torno al inefable abismo. Tú eres lo creador, tú lo creado, tú lo iluminador, tú lo envuelto en resplandores, tú lo manifiesto, tú lo oculto, luz oculta por tus propios rayos, el uno y el todo, uno en ti mismo y a través del todo, pues tú te derramaste, inefable procreador, para procrear un hijo, gloriosa sabiduría de mi hurga. Pero aún derramado, permaneces en las indivisibles divisiones de este parto. Te canto un himno a ti, unidad, te lo canto a ti, trinidad. Eres unidad, siendo trinidad. Eres trinidad, siendo unidad. Y esta división intelectual mantiene inseparable ya lo partido. En tu hijo te derramaste por tu sabia voluntad, y esta misma voluntad germinó cual una naturaleza intermedia, inexpresable. A lo que es preesencial, no es lícito llamarlo segundo, procedente de ti. Ni es lícito hablar de un tercero, procedente de lo primero. Alumbramiento sacro, inefable generación. Eres el límite de las naturalezas, de la creadora y de la creada. Venero el orden oculto de los intelectuales. Contiene algo en medio, no sujeto a orden. Indefinible progenie, de un Padre indefinible. Alumbramiento a través de ti, a través de este alumbramiento, tú mismo te revelaste. Revelado a la vez que el Padre, por la voluntad del Padre. Voluntad eres tú, siempre junto al Padre. Ni siquiera el tiempo, de profundo curso, conoce estos inefables nacimientos, y la eternidad petusta, no supo de esta procreación, de infinito desarrollo. A la vez que el Padre se reveló, el que iba a ser engendrador de la eternidad. ¿Quién, acerca de lo inexpresable, se pronunció por una división? Impías son las audacias de los ciegos mortales de lengua artificiosa. Mas tú eres el dador de la luz, de la luz intelectual, y apartas del torcido extravío las entrañas de los mortales justos, para que en la tiniebla de la materia no se hundan. A ti, Padre de los mundos, Padre de las eternidades, el solo Hacedor de los dioses, santo es alabarte. A ti los intelectuales te cantan, Señor. A ti los intelectos astrales, guías del universo, de resplandeciente mirada, te entonan sus himnos. A ti, Bienaventurado, y en torno a ellos el cuerpo glorioso danza. Te canta todo el linaje de los Bienaventurados, los que están alrededor del universo y por medio del universo, los orbitarios y los de fuera de las órbitas, rigen las partes del universo cual sabios protectores, acompañantes de los insignes timoneles, que del orden angélica intimanan. Y la gloriosa raza de los héroes, que a través de las obras de los mortales por ocultos caminos pasa a través de las obras humanas. Y el alma indoblegable, en la que se doblega al peso de lo terrenal y su sombrío destello. A ti la Bienaventurada Naturaleza y la Progenie de la Naturaleza, te cantan himnos, a ti Bienaventurado. Las riges con soplos vivificadores, traídos desde tus canales, avanzando entre remolinos. Pues tú, guía de los mundos inmaculados, eres la naturaleza de las naturalezas. Tú fomentas la naturaleza, la que es origen de los mortales y reflejo de la sempiterna, para que incluso la última porción del universo participe de la vida en alternancia comunicada. Pues no era lícito que la hez del mundo rivalizara con las cumbres. Lo que ha sido definitivamente ordenado en el coro de los seres ya no perece nunca. Unos de otros, todos, entre sí se benefician. El círculo eterno de lo perecedero se ve fomentado por tus soplos. Para ti, la Naturaleza Maternal instituye sus coros por medio de todas las maravillas forjadas con sus peculiares colores y sus peculiares obras. Y a partir de las diversas voces de los vivientes, crea una sola armonía al unísono. A ti todo te ofrece una alabanza perenne. La aurora y la noche, los relámpagos y las nieves, el cielo de inextinguible ardor y las raíces de la tierra. El agua, el aire, todos los cuerpos, todos los espíritus, las semillas, los frutos, los árboles y las hierbas, las raíces, las plantas, las bestias y los volátiles, y los bancos de los que nadan con sus aletas. Mira también mi alma incapaz, desfallecida, que en esta libia tuya, en este venerable sacerdocio, con piadosas plegarias te canta, mientras la cerca la nube de la materia. Pero tu mirada, Padre, puede traspasar la materia. Ahora mi corazón, alimentado por los himnos a ti, aguzó mi entendimiento con sus fogosos empujes. Tú, Señor, haz resplandecer las luces de la elevación. Concédeme, Padre, que aquella, tras huir del cuerpo, no se hunda más en la arruinosa ofuscación de la tierra. Y mientras en las cadenas de este género de vida material permanezco preso, sea propicia, oh bienaventurado, la fortuna que me sustente, que su soplo no sea un impedimento para mi inteligencia, ni con penosas preocupaciones corro a mi vida, como para no estar yo atento a las cosas de Dios. Que en nada tal te vea ya envuelto. De todo esto huyo gracias a tus dones, y tras coger de praderas vírgenes esa corona para ti trenzada, te ofrezco esta alabanza a ti, guía de los mundos inmaculados, y a tu Hijo, sabio por tu propia sabiduría, el que de tu inefable seno dimanó. En ti permanece, aun habiendo brotado de ti, para dirigirlo todo con sus sabias inspiraciones, para regir el abismo de las canosas eternidades, para regir las alas del escarpado universo hasta incluso el grado más bajo de los seres, la parte terrenal, iluminando las entrañas piadosas, y para disipar las fatigas y las cuitas de los sufridos mortales, dispensador de bienes que aleja los pesares. ¿Qué asombro cabe en que Dios, el artesano del universo, rechace de sus propias obras a las fuerzas del mal? Para pagarte esta deuda, príncipe del gran universo, viene de Tracia, cuyo suelo habité durante tres años, junto a la mansión del Señor de aquella tierra. Soporté fatigas, soporté dolores bañados en muchas lágrimas, mientras sobre los hombros llevaba a mi madre patria. Quedaba la tierra regada con el sudor de mis miembros, que luchaban día tras día. Quedaba mi lecho regado con las lágrimas de mis ojos, que sollozaban noche tras noche. Los templos que fueron construidos, Señor, para tus sagradas ceremonias, todos los visité. Cual postrado suplicante, y sus baldosas mojé con el llanto de mis párpados, no fuera yo a afrontar un viaje inútil. Supliqué a los dioses auxiliares, a cuantos tienen como posesión los fértiles llanos de Tracia, y a los que, en frente, rigen el suelo de Calcedonia. A quienes coronaste, Señor, con angelicales rayos, a ellos tus santos ministros. Conmigo estos bienaventurados participaron de mis plegarias, conmigo participaron de mis muchas fatigas. No me era entonces grata la vida, por causa de las vejaciones que sufría mi tierra patria, a la que tú, Señor, pusiste lejos de los pesares, tú, príncipe perenne del universo. Excenuada ya mi alma, abatidos ya mis miembros, afianzaste la fuerza de mis coyunturas, insuflando vigor a mi alma paciente. Y un dulce término de mis penalidades descubriste, otorgando a mis trabajos, Señor, conforme a mi deseo, un respiro de las prolongadas fatigas. Todo esto, resérvaselo tú, bienaventurado, a los libios durante el largo curso del tiempo por mi recuerdo, de tu beneficiencia y por los horribles sufrimientos de mi alma. A este suplicante, concédele una existencia indemne. Líbrame de tormentos, líbrame de enfermedades, líbrame de cuitas que nutren la ruina. Dispénsale a tu siervo una vida acorde con el intelecto. No dictes para mí una lluvia terrenal de riquezas, Señor, como para no estar yo atento a las cosas de Dios. Ni la cabizbaja pobreza acose mi morada, arrastrando hacia la tierra las preocupaciones de mi ánimo. Ambas cargas oprimen al alma en la tierra. Ambas causan el olvido del intelecto. Siempre que tú, bienaventurado, no le tiendas tu poderosa ayuda. Sí, Padre, fuente de la pura sabiduría, haz resplander en mis entrañas la luz intelectual proveniente de tu seno. Haz relampaguear en mi corazón el rayo de sabiduría, proveniente de tu poder. Y para este sacro sendero, hacia ti concédeme como contraseña tu sello, arrojando de mi vida y de mi plegaria los demonios de la materia, que nutren la ruina y mi cuerpo consérvalo sano. Inaccesible a odiosos daños, y mi espíritu consérvalo impoluto, Señor. Es cierto que ahora llevo la sombría mancha de la materia y me embargan los deseos, ataduras terrenales. Mas tú eres el Redentor, tú el Purificador. Líbrame de los males, líbrame de las enfermedades, líbrame de mis grilletes. Tu semilla llevo, chispa de una inteligencia noble, postrada en el abismo de la materia. Pues tú en el universo depositaste el alma, y a través del alma en el cuerpo sembraste la inteligencia, Señor. Apiádate de tu hija, bienaventurado. De ti bajé para trabajar a jornal en la tierra, pero en vez de jornalera me convertí en esclava. La materia me trabó con los grilletes de sus artes mágicas. Me queda, sí, me queda algo de vigor, escaso en mi oculta pupila. Aún no extinguió todo su poder, sino que un enorme oleaje se ha derramado encima, dejando ciega esa mirada de Dios. Apiádate, Padre, de tu hija suplicante, la que muchas veces, por cierto, aplicada como está a la ascensión intelectual, el deseo de la concupiscente materia la ahoga. Tú, Señor, haz resplandecer las luces de la elevación, enciende llama y fuego, y acrece esa pequeña semilla en el santa santorum de mi cabeza. Entronízame, Padre, en el poder de esa luz vivificadora, en el que la naturaleza no pone su mano, de donde ni la tierra ni el hilo fatal de la necesidad me traigan nunca de regreso. Que lo abandone, que huya de tu siervo este engaño del nacer. Así estuviera, Padre, el fuego en medio entre la agitación terrenal y yo. Concede, Progenitor, concede a tu ministro abrir ya las alas intelectuales. Que lleve ya el alma suplicante, el sello del Padre, terror de los odiosos demonios que desde los escondrijos de la tierra saltan arriba e inspiran a los mortales impulsos contrarios a Dios, pero contraseña de tus puros ministros. Que en los abismos del glorioso universo son los portadores de las llaves de las ígneas ascensiones, para abrirme las puertas de la luz, y para que yo, arrastrándome sobre este suelo de vanidad, no pertenezca más a la tierra. De mis ígneas sobras, dame aquí también un fruto testimonial, unas palabras veraces, y cuantas cosas fomentan en las almas la inmortal esperanza. Me arrepiento de mi vida terrenal. Id en mal hora, pitañas de los impíos mortales, y soberanías de las ciudades. Id en mal hora, todas las dulces ofuscaciones, y ese favor de disfavor, con los que la tierra lisonjea al alma y la hace su sierva. ¡Oh, qué mísera! Se embriagó, sí. Y de sus propios bienes bebió el olvido, hasta topar con la porción aborrecible. Pues son dos las que tiene la materia, alcahueta mediadora. Quien tendió la mano a su mesa, y alcanzó lo de sabor a miel. Seguro que mucho llorará ante la porción amarga, al venir aparejadas las adversidades. Pues esta imposición de la necesidad terrenal, escancia a los mortales una vida, que es de doble procedencia. El vino sin aguar, y el bien sin mezcla. Eso es Dios y las cosas de Dios. Embriagada por la dulce copa, alcancé la región del mal. Me metí en la trampa, conocí la ofuscación de Epimeteo. Odio las leyes mudables. Hacia el prado sin cuitas del Padre me apresuro. Tiendo las alas fugitivas, fugitivas de los dones de ambigua doblez de la materia. Mírame, custodio de la vida intelectual. Mira esta alma, tuya suplicante, sobre la tierra, aplicada como está a las ascensiones intelectuales. Tú, Señor, haz resplandecer las luces de la elevación, dándome a alas ligeras. Corta las ataduras. Afloja la hebilla de estas pasiones de ambigua doblez, con las que la engañosa naturaleza doblega las almas sobre la tierra. A mí, que huyo de la ofuscación del cuerpo, concédeme un rápido salto para lanzarme hacia tus moradas, hacia tu seno, de donde emana la fuente del alma. Cual gota celestial he sido derramada sobre la tierra. Devuélveme a tu fuente, desde donde fui derramada, fugitiva errante. Consiente que me una a la luz primigenia. Consiente, Padre, que me una a tu luz, y no me hunda en la ofuscación terrenal. Y mientras en las cadenas de este género de vida material, permanezco preso, sea propicia, oh bienaventurado, la fortuna que me sustente. Fin del himno primero.